¿Qué tal? Hoy vamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar otra vez sobre la inclinación a la izquierda de la columna. Siempre he dicho que es una gran pena que no veamos los cambios que experimenta la columna a largo del swing, sobre todo en arranque y el resto de la subida, porque creo que sería revelador y creo que ayudaría a muchos jugadores a entender lo que se busca, lo que hacen los mejores jugadores sin que realmente seamos muy conscientes de lo que están haciendo con la columna. Lo que quería hacer hoy quizás era, voy a aprovechar un poco mis manos para daros una idea de lo que está haciendo la columna en la subida. Tengo mi mano derecha por encima de la izquierda aquí y ves aquí al principio lo que ven hoy en día con máquinas como Gears que el centro del torso está prácticamente encima del centro de la pelvis, sobre todo con los hierros, quizás con una madera ligeramente más, pero muy poca cosa más. Entonces, el centro del torso está encima del pelvis. El jugador de élite no empieza con la columna excesivamente inclinada a la derecha, porque eso provoca después una serie de consecuencias para su subida y la relación entre el tronco y las piernas, el tren inferior en la subida. Entonces, voy a empezar con la mano izquierda, perdona, la mano derecha encima, justo encima de la mano izquierda. Entonces, si subo y mantengo esta relación en la subida, ahora lo voy a hacer aquí, ves aquí, he mantenido la mano derecha encima, justo encima de la izquierda. ¿Qué pasa? Que mis hombros giran un plano muy horizontal, mi cabeza se desplaza a la derecha y esto no parece una subida que verías en la tele, ¿vale? Es una subida que se ve muy a menudo entre los amateurs, algo así, la cabeza va a la derecha y un poco hacia arriba, se desplazan a la derecha, cambia un poco la relación entre el tronco y las piernas. Entonces, ¿qué es lo que realmente están haciendo a lo largo de la subida? Tienen, empiezan con la mano derecha encima de la izquierda, pero nada más empezar la subida, están intentando orientar la derecha a la izquierda de la izquierda. Entonces, si subo aquí, ves aquí que mi mano derecha se ha colocado a la izquierda de mi mano izquierda. Ha empezado así, pero ha acabado así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A lo largo de la subida hay una inclinación lateral de la columna a la izquierda, ¿vale? Y estas son las subidas que se ven en la tele. No están así. Esto sería mantener la relación inicial, eso sería cambiarla, ¿vale? La parte de arriba se ha colocado más a la izquierda de la parte de abajo. No he subido manteniendo esa relación, no. Estoy subiendo, cambiando esa relación en todo momento. Y la columna se coloca cada vez más a la izquierda, la parte de arriba cada vez más a la izquierda de la parte de abajo, ¿vale? Y acabo la subida más así y no así, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, es muy importante entender eso, porque no se trata de mantener la relación inicial a largo de la subida, ¿no? Hay una, en la columna se experimenta una gran flexión a la inclinación a la izquierda a largo de la subida y por eso los ves al final de la subida. Si tienen el tronco por encima de las piernas, las dos partes del cuerpo están bien alineadas y eso les facilita, les facilita el traslado de la presión a la izquierda, facilita una serie de cosas respecto a dónde están pisando el suelo y dónde está su centro de gravedad en la transición para intentar maximizar la rotación y las fuerzas verticales que generan en la bajada. Entonces, muy importante. Empezamos aquí, mano derecha encima de la izquierda, pero a largo de la subida esa relación cambia, esa relación cambia. Estoy bastante más inclinado a la izquierda de lo que estaba. Si hubiera mantenido esa relación, estaría así. Y esto no es una subida que ves en la tele. Muy bien, espero que esto ayude. Muy importante este concepto. Quizás uno de mis ejercicios preferidos, palo en el suelo, intentando apuntar la empuñadura hacia un punto en el suelo, más o menos un metro diez, un metro veinte de tu posición, es la mejor manera de intentar sentir eso. Espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos. Adiós, que te va muy bien.